Muy buenas chavales, aquí estamos en un vídeo más Este vídeo es diferente Vamos a intentar predecir Los jugadores que creemos que va a haber este jueves 7 de enero Vamos a ver lo que creemos que puede haber Estoy en el mapa Con el señal del campo Los dejo puestos ya para no arreglarle mucho en el vídeo Creo que lo veis directamente Y así vosotros mientras voy yo que hablando Vamos viendo los jugadores Ahí lo tenéis puesto, para que os deis cuenta Primero es el portero Es Siriu, Liga Italiana Partido del Torino contra la Roma Un 8 con 8 le dieron de media Se hizo 8 paradas que fueron Realmente importantes para su equipo La verdad es que Contribuyó mucho a la victoria de su equipo Un partido difícil Para el Torino, así que creo que Estará en el Player of the Week Si, juego destacado, aparte es bola oro Pasaría bola negra, así que Creo que lo pondré en 86 Por ahí andará 87 creo yo De ahí nos vamos A Cardoso De media le pusieron un 8 con 4 Para que lo veáis bien Metió un gol Y es que encima lo que agradezco de De este jugador es que creo que jugó de lateral Creo, si no recuerdo mal Creo que sí Si no Cardoso Sí, es bola Es bola plata Y sería a bola oro Y jugó de lateral Si no recuerdo mal No, perdón Me estoy jugando con Acuña Vale, vale Le dio un 8 con 4 Marcó un gol 25 años Y juega como central y lateral Así que Es buen jugador Juega en varios sitios Y sí Es bola plata Que es una promesa Y pasaría a oro Vale De ahí nos vamos A Varane Espectacular Uno para mí De los mejores centrales del juego Con Van Dijk Koulibaly Creo que también Sergio Ramos Pavard Que soy el bobo de él Pero Pavard lo tengo yo Y es una bestia Es buenísimo también Para mí creo que son De los mejores del juego Así que Varane Madrid marcó dos goles El partido de Real Madrid Contra el Getafe Un partido difícil para Madrid Pero Varane marcó dos goles Uno de ellos Se lo dio a Varane Pero Deó en el defensa Lo que pasa es que Varane Estuvo en el remate Y estorbó a esa defensa Para que fuese gol Si hubiese estado ahí No hubiese sido gol Entonces se lo dan a él Como mejor jugador Y bueno Fue el clave Para la historia de su equipo Venimos más abajo Diacaví Promesa del Valencia Buen partido que hizo Es bola plata Creo que pasaría a Negra De las más bajas de Negras Pero creo que pasaría a Negra Porque es un joven Promesa O una oro Pero muchetada La Negra Creo que la pondrían En 85 Que son los más bajos Negras Y si la ponen en oro Sería la más alta En 84 Claro En 84 La más alta de oro Pero lo que harían Es que le pondrían Mucho nivel Porque es una joven Promesa Entonces creo que la pondrían En oro Oro Alta Es decir 84 Casi el límite De la Negra Es decir Subirá una barbaridad Eso sí es verdad De ahí pasamos Al medio centro Nos vamos a Uros Razik Es bola bronce Para que lo veáis Que es bola bronce 1-91 Es un trunchaco Que flipáis Marcó un gol Para su equipo Medio centro Defensivo Pero su juego Es media punta No al revés Es Es sí Perdón Es medio centro Defensivo Y jugó de media punta Y medio centro Juega bastante bien Para su equipo Es bola bronce Marcó un gol Un 9-4 de media Y juega la liga portuguesa Creo que es el famalicado Lo que es Que juega Que ganó 3-0 ¿Vale? Así que vamos a ver Qué tal sale Si es bronce Yo creo que sí Un buen salto de oro Estaría bastante bien La pondría en 84 83 82 La pondría yo creo Y que suba mucho Porque es joven Creo que tiene 21 años Y viviría bastante bien Si era una promesa ¿Vale chavales? De ahí nos vamos a Acuña Este juega de interior izquierda Pero es jugador De lateral en su partido Y tiene un 8-4 de media Y marcó un gol Y eso que ese equipo perdió Pero él jugó muy bien Jugó bastante bien Yo sinceramente Si jugó de lateral Y poner a este Es bola negra Yo pondría a Mendy Que está ahí Los posibles Pondría a Mendy En vez de pondría a Acuña Pero Veremos a ver qué pasa ¿Vale chavales? A ver qué sucede Tenemos la margen española Nos vamos con Fekir 7-7 Que le dio en de media Una resistencia De media punta Ya sabéis que en el Bet Y la Lía Es muy bueno ahí Jugador determinante Le viene a generar La liga española Yo pienso Que para mí No debe estar Fekir Debe estar Ricardo Horta Que está el penúltimo Podrían serlo Ya os contaré por qué Hizo un partidazo Ricardo Horta Pero Ricardo Horta Es extremo Y este Fekir Mediapunta Entonces A ver qué pasa ¿Vale chavales? De ahí nos vamos Al mediapunta De nuevo Eh Sí Al trincao O trinchao Que es con C Pero bueno Yo puedo trincao Eh Es segundo Y la segunda punta Fue el MVP del partido La gran goleada Que hubo De 7-1 Eh Le dio un 9-2 De nota Que lo veáis Y marcó un gol Aunque hay jugadores Comunal Que metió más goles El turco Pero Fue determinante Fue el MVP del partido Fue el MVP del partido Le dieron Fue el mejor del partido Porque jugó muy bien Y solamente metes un gol ¿Vale? Fue espectacular De ahí nos vamos A la Liga Italiana A Peloti Para mí Yo tengo en el El PES Es un pedazo de delantero Yo lo tengo Cuando salió Al principio del todo No sé si os acordáis Que se lo he hecho todo Al principio del todo No he vuelto a volver a salir De verdad Es un Tiene un rendimiento Si sabes usarlo Para lo que vale Que es para meter gol Y si está en el área No quieres coger un balón De ser tomado por el culo Irte con él regateando Porque no vas a conseguirlo Pero por fuerza En una banda O te giras Corres y le pegas a gol Te viene perfecto Pase raso Tiene muy poco Pero pase normal Te viene perfecto En el área A cara a gol Es letal 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 Bueno yo en el partido Contra Dani Anakin Que le gané Me vino genial este hombre Porque fue que me metió El 3-1 Y hizo un partidazo ¿Vale? Espectacular Metió dos goles Partido del Torino Contra la Roma Con Siriyu Le dieron un 9-1 Es tremendo Y creo que este jugador Merece la pena Tenerlo Es muy bueno Nos vamos a Con Immobile Un clásico de Italiana Ya lo conocéis mucho Buen jugador Metió dos goles En su partido Le dieron de media 8-6 Jugo bastante bien Así que veremos a ver Es un jugador parecido A Velotti Creo que es más rápido Que Velotti Mide un 86 Si es un poquito más alto De Velotti Más grandote Velotti es un 82 creo Un 84 83 No estoy seguro Podría andará Pero son un tipo parecido ¿Vale? Son más arriba Son letales Tienen mucho gol Y hay que tenerlo en cuenta ¿Vale? Tenemos a Magdal El turco Un 8-8 Dos goles Que marcó Jugó bastante bien La verdad es que Un jugador Que tiene Es rápido Vale Me gusta Me gusta El Leonal No está mal Me marcó dos goles Es plata Lo malo que tiene Que es bola plata Sí Es bola plata Subiría Juega en la Valladolid Subiría Subiría A oro Creo yo Que lo pondrían Así que no es el que sucede Y el que pasa Pero juega bastante bien Con el mercado de goles Y juega muy bien Aquí tenemos los jugadores Que tenemos en poder serlo Los jugadores que creemos Que creo yo Bueno Que se creen Que más o menos Puede serlo Que yo he visto Que han jugado bastante bien El portero De la liga portuguesa Del Benfica Contra el Guimaraes Blacho Dimo 1,91 25 años Es griego Le dieron de media Un 8,2 Pero creo que para mí Se merece mejor Más Shiryu Porque fue más determinante Aparte Creo que la liga es más Más potente Que la portuguesa Creo yo No sé Esperemos que no equivocarme Así que Felipe Defensa del Atlético de Madrid Buen partido Del Central Marcongo El tiempo Descuento He pensado poner A Felipe En vez de poner A Diakabih Porque metió el gol En el tiempo De descuento Y eso hace mucho Para su equipo Fue gol de la victoria Y eso Entonces Lo he puesto De Diakabih Porque lo veo Que es más Promesa Es más joven Y por eso lo he puesto Pero puede que pongan A Felipe En vez de poner A Diakabih Que lo sepáis Por ese gol O Black Por ejemplo Ahí está Que lo tenemos debajo O Black Paró muchísimo Ese partido Tuvo que son Dos o tres paradas Que fueron muy claves Para la victoria Y eso hace bastante No creo que lo pongan Por Sirichu Porque Sirichu Fue mucho más determinante Jugó bastante mejor Pero bueno Lo que lo veas ahí Que está yo Black Por ejemplo Debajo tenemos A Curtua también Del Madrid Tuvo tres paradas Creo que tuvieron cuatro paradas Cuanto mejor estaba El Getafe Que hizo que el Madrid Pudiese ganar el partido Si llegan Entre esos goles El Madrid pierde Porque fue en el momento Cuando mejor estaba El FTA y el Getafe Y más Ahí estaba apretando Al Madrid Y la verdad Es que parece Que está volviendo A la senda Lleva tres partidos Y cero goles Quiero recordar El Barcelona Este es Getafe Y otro partido Ese cual ha sido Ha habido otro entremedio Ese cual ha sido Y no ha encajado Ni un gol Entonces bueno Esperamos Lo de Sirichu Bastante mejor Fue Mendy Ya tenéis que lo de Madrid También Muy bueno Jugó muy bien Dio una asistencia Que se ve un poco de él Pero dio un pase De un gol Dio un pase de gol Y eso es importante Para el Madrid Que fue cuando empezó A hacer los goles Y ya sabéis Como es Mendy Muy rápido Le trae arriba Defiende muy bien A mi me gusta mucho Mata la izquierda Me gusta bastante Yo lo pondría Por donde está Cardoso En vez de poner Cardoso Pero claro Mendy no marcó Ningún gol Y eso influye bastante Vale Mané Esto es Alex Telles Perdón Alex Telles Juega bastante bien También en su partido También determinante Por la banda Fue un puñal Pero hay que Juega bastante mejor O está Felipe Lo he puesto ahí Podrían serlo Por Por si acaso Vamos a Mané Le que inglesa A Mané Que le metió un gol Le dieron un 8,3 de media Juega bastante bien Pero teniendo los de arriba Que jugaron muchísimo mejor Lo único bueno Que Mané Lo pondrán seguro Que en A o B Me va a venir genial Porque lo tengo también Y me vendrá Muy 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 bien Paulinho Ya lo conocéis Juega bastante bien No juego mal en su partido No me fija mucho En lo que ha hecho Paulinho Pero bueno Sé que juega bastante bien Ha sido clave En el partido Pero no que se lo pongan Por raza y que lo quiten O Trincao De acuerdo Ni Acuña Ni Fekir Lo creo Suárez Fue determinante también Para el empate De Barcelona Barcelona español El derbi español O catalán Como que llamarlo Me da igual En el mismo sitio Así me da lo mismo Marcó un gol Y dio una asistencia de gol Jugó muy bien Si lo pusieron en chetado Creo que suele haber salido Una o dos veces O una vez Creo solamente Chetada Pero si sea chetada Debería ser bestial Porque tiene una fuerza Tío Y a gol Sabéis que a gol Es bestial Un peleón Brutal Y de ahí nos vamos a Para mí Creo que es la mayor polémica Porque Ricardo Horta El portugués Del venenense Versus Braga En la goleada De 7-1 Yo creo que este tío Debería de estar ahí Por Creo yo Por Fekir Creo yo Creo yo O por Urnales De Valladolid Porque es el que yo Me equivoco antes Con la goleada Creo que debería poner A Ricardo Horta En vez de Unal Le dieron un 9 Metió dos goles Y dio una asistencia Extremo Muy rápido Creo que debe estar ahí Ricardo Horta En vez de Unal Pero No sé Más o menos Unal Le diría un 8-8 Y dos goles No sé Yo pondría a Ricardo Horta Bueno Vemos allá Arturo Vidal Que si estuviese Supongo que le pondrían En la manga Porque la verdad Es que Salió El banquillo Cuando tuvo la expulsión De John Marcó un gol Ayudó al equipo Para poder empatar La verdad es que Está jugando muy bien Está siendo clave Para su equipo Ayudando bastante A Barça No parece que sea Un equipo Un jugador Que destaque mucho De Barcelona Y al final Está siendo muy determinante Ayudando mucho a Barcelona Así que Quiero deciros Que estos son los que Creo yo Que serán los que Más o menos Estarán ahí Por lo que he estado viendo Y lo que está leyendo Por ahí Y más o menos Serán estos jugadores Ya sabéis En los que tengáis A De John Como tengo yo En este jueves Saldrá en D Porque tiene una expulsión Está en roja Así que De John Estará en D No voy a poner ni en C Estará en D seguro Por esa expulsión Vale Me quedaré seguro Por alguno más por ahí Me quedo al griego De Lea Que es delantero centro Que es Libaja Que ha metido dos goles Me quedo en Didi Que le dio un 8'7 A Vidal le dio un 7'7 Y metió un gol Que lo he dicho antes También me quedo Al extremo derecha Pepe Que un 8'8 Y metió un gol Pero claro Pepe ha salido este lunes No que lo pongan otra vez Este jueves Ya este lunes Sería bestial Que me tocó a mí Es impresionante Así no que lo pongan Vale Así que bueno Más o menos Estos son los jugadores Que creo yo Que más o menos Va a haber este jueves Espero Que lo hayáis disfrutado Que os haya interesado Más o menos Que os haya ni idea De lo que va a haber Así que chavales Espero que os haya disfrutado El vídeo Un saludo Suscribiros Dadle a like Y nos vemos en el siguiente vídeo chavales Hasta luego Chao ¡Gracias! ¡Gracias! Chau! ¡Gracias!